...de la mesa de trato directo de la Comisión Nacional del SUTEP con el Ministerio de Educación. El primero es que el gobierno se compromete a que en el año 2013 haya un incremento del presupuesto para el sector de educación, con el cual se estaría garantizando mayor sueldo y salario para los maestros, mejor inversión para la infraestructura, equipamiento de las instituciones educativas. Ese es el primero. El segundo es que el gobierno se compromete a pagar el 30% de acuerdo a un decreto, y que ya habría salido en el 2011 de servir un pago a todos los compañeros que tienen resolución consentida por el Poder Judicial, su proceso que han realizado. Claro que eso sería una primera etapa, luego serían los compañeros que no han hecho ningún tipo de esta gestión. Eso serían las dos cosas puntuales. Sin embargo, tenemos conocimiento por parte de nuestra dirigencia nacional, que el Ministerio ha hecho todo un paquete de propuestas de solución al pliego de reclamos del Magisterio, las mismas que están bajando a bases y estas se van a discutir aquí en la Provincia del Santa el día de mañana a las 9 de la mañana en la Casa del Maestro, por eso estamos haciendo un llamado a los maestros para que ellos conozcan cuál es la propuesta del Ministerio de Educación al pliego de reclamos de nuestro gremio magisterial a fin de evaluar y decidir si levantamos nuestra huelga o no levantamos. De acuerdo a estos acuerdos, van a la redundancia, el día martes a nivel nacional hay una asamblea en Lima donde deben consolidarse los planteamientos, los acuerdos de las bases de los maestros a nivel del país para alcanzar a la Comisión Nacional y que lleve como respuesta a la mesa de trato directo con el Ministerio de Educación. Bueno, esta vez no es que la Comisión Nacional va a resolver, va a decidir por todos los maestros de Perú, no. Es como el acuerdo de la Tercera Convención Nacional del 17 de agosto en Lima que la dirigencia nacional, el Comité Nacional de Mesa de Trato Directo no va a levantar la huelga sin antes haber sido consultada a las bases. Entonces, esta vez los maestros deben concentrarse el día de mañana en nuestra Casa del Maestro para decidir frente a la propuesta que ha hecho el Ministerio de Educación para la solución de los problemas de nuestro pliego de reclamo. Todavía no se ha tocado, pero ya se tiene una posición frente a ella. En todo caso, esta propuesta de ley del gobierno debe ser evaluada, discutida, consultada a nivel nacional. ¿No? Conferencias nacionales y corregir de repente algunos artículos que son lesivos a los derechos de los maestros. Entonces, nosotros no lo rechazamos, pero tampoco no lo aprobamos tal como está. Que pase a discusión para poder sugerir qué cosas deben contemplar y que no sea pues como hasta ahora que son totalmente lesivos a los derechos de los maestros, derechos que están contemplados en leyes como la 24.029. ¿No? En ese sentido, nosotros lógicamente no queremos que se apruebe tal como está. Profesor, esta propuesta que han escribido mañana va a ser debatido en la asamblea del día de mañana o la noche? No, mañana en la mañana a las nueve. ¿En la casa del maestro o en la propuesta? En la casa del maestro. Luego tenemos que ver qué institución educativa nos presta, porque en realidad somos más de 4.000, 5.000 maestros. La casa del maestro tiene una capacidad de 300. Entonces, lógicamente que vamos a necesitar un local más amplio para tener una seria discusión. Lo que queremos sí es que los maestros lleguen a las nueve para comenzar a discutir, porque en realidad nuestro pliego es amplio y la discusión debe ser bien profunda y necesitamos todo el tiempo de tranquilidad para poder discutir seriamente. Un debate alturado, profesor. ¿Cómo? Un debate alturado. Un debate totalmente alturado, ordenado, porque aquí no solamente estamos viendo los derechos de los maestros, sino lo que está en riesgo, la educación pública gratuita del sector de educación en el país. Porque, vean ustedes, esta ley de reforma magisterial apunta a la privatización, a la destrucción, a acabar con la educación pública gratuita que es responsabilidad del Estado. Y ya lo vemos, como también las universidades están siendo empujadas a la privatización y eso no lo vamos a permitir. Es más, estamos también organizando para el día miércoles una gran movilización con todos los gremios magisteriales, gremios universitarios, gremios sindicales, estudiantiles, para defender la educación pública y la gratitud de la enseñanza, no solamente la educación básica, que es inicial, primaria, secundaria, sino también la superior y universitaria, el cual es un atentado grave, que está haciendo este gobierno, fiel, obediente al imperialismo, al Banco Mundial, que es ese plan, como está ocurriendo en Europa.